Hemos salido fiestas con él y estoy de acuerdo a aquella noche en la que no nos entró ninguno, que él entró a los cinco tíos. Y tres de ellos, claro, que era un tío, se quedaron así. Bueno, creo que ya he sacado una, que está más o menos. Gracias. ¿Me lo entra o no? Creo que sí. Va a velocidad absurda. Y aunque parezca mentira el vídeo, no está acelerado. Ha sido una escena un poco fuerte, ver el hámster y con el otro ojo ver un tío subándolo en la teta.